En Canadá, los hospitales quebequenses utilizan drones para transportar órganos para trasplantes. El dron eléctrico no tripulado hecho con fibra de carbono tiene un contenedor refrigerado para que el trasplante sea viable. Este dron llevó de un hospital a otro unos pulmones que salvaron la vida de un hombre con fibrosis pulmonar.